Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy tenemos un vídeo magnífico, maravilloso Está mal que yo lo diga, pero es un vídeo de 10 Un vídeo de 10, lo primero por la investigación Un vídeo de 10 por lo que supone, yo creo un poquito, la perspectiva que trae Y un vídeo de 10 porque en Mundo Azul solo traemos vídeos de 10 No, la verdad es que es cierto que es un vídeo muy bueno, un vídeo muy impactante Y sobre todo un vídeo que he cogido información oficial, ¿de acuerdo? He cogido información de la NASA y de otras agencias espaciales como la China y la Rusa ¿De acuerdo? O sea que es una investigación bastante contundente, bastante buena Así que por favor, listos de la vida, asteneros de comentarios como los de Me parece que tienes que leer un poquito más, me parece que tienes que estudiar un poco más Me parece... probablemente sea cierto Pero en este caso me he documentado muy bien Me he cerciorado muy bien de que los datos sean correctos Y sobre todo os he traído este vídeo contundentemente Más que nada para intentar paliar o achicar un poco Esa histeria colectiva que se ha traído de aquí a un tiempo Unos 5 o 6 años desde que salió el famoso libro de GOG Y que trae cola Y que seguirá trayendo cola hasta que el día 27... En el 2027, el 29 de agosto del 2027 Veamos que no sucede absolutamente nada Y entre otras muchas cosas, ya que también han salido películas un poco a la palestra De este tipo de cosas, de que van en un meteorito Nadie va a hacer caso y al final nos va a reventar a todos Pues he decidido coger datos oficiales Y he titulado este vídeo, aunque se podría titular como siempre sabéis de muchas maneras Formas de evitar el impacto de un meteorito Pero es que no solo vamos a ver las formas de evitar el impacto de un meteorito Que la agencia espacial, tanto la NASA como otras Ya están en ello y se están gastando nuestros impuestos, amigos míos O sea que yo creo que algo les interesará Sino que además, vamos a daros una serie de datos oficiales Acerca de los asteroides tan grandes que hay, de sus órbitas Y sí, ya os adelanto, vamos a hablar también del famoso GOG Vamos a ver lo que nos trae el vídeo de hoy de Mundo Azul Desde que tenemos registros de escritura Los meteoritos y sus posibles impactos Han causado pavor y terror en la civilización humana Y no es para menos, ya que es bien sabido que desde la antigüedad El mero hecho de verlos en el cielo Se trataba de un cambio inevitable en las vidas de miles de personas Bien cambios en el clima, las mareas o la agricultura O bien por un posible y catastrófico impacto Convirtiéndose así en un presagio de malos augurios En la época moderna las cosas no han cambiado mucho Suscitando terror en los científicos y aquellos que estudian el cosmos Y es que algunos pueden llegar a medir cientos de kilómetros Palas y Vesta son los asteroides más grandes Miden 545 y 530 kilómetros de diámetro Casi como la distancia que hay entre Madrid y Oporto Pero otros pueden medir solamente unos pocos metros O incluso ser tan pequeños como un grano de polvo En todo el sistema solar hay más de 150 millones de asteroides Eso contando sólo los que miden más de 100 metros Pero la mayoría de ellos se encuentran en el cinturón de asteroides El cinturón de asteroides es una zona situada entre las órbitas de Marte y Júpiter En las que se calcula que hay entre 1,1 y 1,9 millones de asteroides De varios cientos de metros de diámetro Y varios millones de asteroides más pequeños El cinturón de asteroides no es el único disco circunestelar del sistema solar Hay otros como el cinturón de Kuiper o la nube de Oort Pero como es el más masivo de todos se le conoce como el cinturón principal Está situado a mitad de camino entre las órbitas de Marte y Júpiter Y de entre los millones de asteroides que lo componen Los más importantes son estos cinco Ceres, que ya no es un asteroide desde el año 2006 Que se considera que es un planeta enano Y tiene 952 kilómetros de diámetro Palas, que mide 545 kilómetros de diámetro Vesta, que mide 530 kilómetros de diámetro Igia, que mide 407 kilómetros de diámetro Y Juno, que mide 233 kilómetros de diámetro Los asteroides están repartidos por todo el cinturón Pero hay zonas en las que no hay Son los huecos de Kirgut Los huecos de Kirgut son regiones en las que Las resonancias de las órbitas de Júpiter Hacen que las órbitas de los asteroides se vuelvan inestables Y acaben siendo expulsados del sistema solar O lanzados contra otro planeta como la Tierra Hay varias maneras de clasificar los asteroides Estas son las tres más usadas La primera por su composición La segunda por su ubicación Y la tercera por su tamaño Según su composición pueden ser clasificados en estos tres tipos Tipo C, están formados por carbono Y son los más comunes El tipo S, que están formados por silicio Y el tipo M, que están compuestos por níquel y hierro En cuanto al tamaño Se clasifican así Uno, asteroides de más de 50 metros de diámetro Palas, que es el más grande Que mide 545 kilómetros Dos, asteroides de 50 metros a un milímetro Y tres, asteroides de menos de un milímetro Que son como granos de polvo Y según su localización Se pueden clasificar de esta forma Uno, en el cinturón principal de asteroides Ahora ya sabemos que la mayoría de asteroides se encuentran aquí Dos, los troyanos, que son asteroides que comparten órbita con un planeta Pero lo más curioso es que no chocan con él Porque están situados a 60 grados por delante O a 60 grados por detrás del planeta En 2010 se descubrió que la Tierra tiene un troyano 2010 TK7 Y tres, asteroides cercanos a la Tierra Que son asteroides con órbitas que pasan muy cerca de la órbita de nuestro planeta O que incluso llegan a cruzarla Y por la parte que nos toca Este tipo de asteroides merecen una mención aparte Los asteroides cercanos a la Tierra Se clasifican en cuatro grupos Dependiendo de las características de su órbita El primero, denominado como AMOR No cruzan la órbita de la Tierra Pero pasan muy cerca Su perihelio es mayor que el afelio terrestre E inferior a 1,3 unidades astronómicas Dos, el denominado como APOLO Que cruzan la órbita de la Tierra Y tienen una simegie mayor o superior a 1 unidad astronómica El tres, denominado como ATON Que cruza la órbita de la Tierra Tiene una simegie mayor o inferior a 1 unidad astronómica Y la cuarta, ATIRA Que es así como se denomina Los que tienen una simegie mayor o inferior a 1 unidad astronómica Pero no cruzan la órbita de la Tierra Recordemos que una unidad astronómica Es exactamente 149.597.870,691 kilómetros A los asteroides pequeños, los de menos de 50 metros de diámetro Se les conoce como meteoroides Pero en el momento en el que atraviesan la atmósfera terrestre Se les llama meteoros Los meteoros suelen desintegrarse por la fricción generada contra la atmósfera Pero si esto no sucediese y llegase a caer sobre la Tierra Se les llamaría meteoritos La caída de los meteoritos es muy habitual Se estima que cada día caen varios millones de ellos sobre la Tierra Sí, varios millones Aunque esto no es un problema porque suelen ser muy pequeños La mayoría no llega a medir más de lo que mide un grano de polvo Se les conoce como micrometeoritos El problema aparece cuando los que caen son más grandes Hay más de 19.000 asteroides cercanos a la Tierra Que tienen trayectoria Que harán que pasen a menos de 0,3 unidades astronómicas de nuestro planeta Pero de estos 19.000 Solo 1.400 están clasificados como altamente peligrosos Y son una amenaza real por el peligro de una posible colisión En datos promedio Cada 100 años cae un asteroide de unos 50 metros de diámetro Cada 10.000 años cae uno de 100 metros de diámetro Cada varios cientos de miles de años cae uno de más de un kilómetro Que causaría lluvias ácidas Grandes incendios Ocultación de la luz solar Y las consecuencias de extinción de la mayoría de las especies del planeta La posibilidad de que la Tierra colisione con un asteroide es real Pero con los nuevos avances es posible calcular con precisión La órbita que siguen los asteroides cercanos a la Tierra Y así ver cuáles son realmente peligrosos Para que un asteroide sea considerado como potencialmente peligroso Tiene que cumplir estas dos características La primera, que su distancia mínima de intersección orbital con la Tierra Sea igual o menor a 0,05 unidades astronómicas Y dos, que tenga una magnitud absoluta de más 22 o menos Su luminosidad sirve para identificar su tamaño Para seguir la trayectoria de cada asteroide Se utiliza un sistema de monitorización de la NASA llamado Sentry Los datos del Sentry se van actualizando continuamente Permitiendo saber cuáles son los asteroides con riesgo de colisión Durante los próximos 100 años Actualmente hay 21 asteroides en esta lista Pero hay buenas noticias Todos se encuentran en el nivel 0 de la escala de Turing La escala de Turing es una clasificación que indica el nivel de preocupación Que genera el posible impacto de un asteroide en concreto Se basa en las probabilidades que hay de que ocurra el impacto Y en las características del asteroide La escala tiene 9 grados de preocupación Que están divididos en 5 bloques con diferentes colores El bloque 1, que es el blanco, con riesgo nulo de colisión y sin preocupación El bloque 2, que es el verde Las probabilidades de colisión son extremadamente bajas Y probablemente, con las nuevas observaciones que se hagan Bajará al nivel de color blanco 3, que es el amarillo Los cálculos indican una probabilidad de colisión de más del 1% Que podría causar devastación a nivel local o regional El 4, que es el naranja Que hay más probabilidades de que el asteroide suponga una amenaza seria Pero todavía es incierta de catástrofe regional o global Y el 5, el rojo La colisión es segura Y podría causar una destrucción local, regional o global Dependiendo del tamaño del asteroide El nivel más alto de amenaza que se ha alcanzado en la escala de Turin Fue cosa del asteroide Apophis En 2004 llegó hasta el nivel 4, color amarillo Pero después de seguir su movimiento en el año 2006 Bajó al nivel 0 de la escala Hoy en día, las noticias sobre Apophis siguen generando mucho revuelo Pero lo cierto es que las probabilidades de una colisión para el año 2037 Son de 1 entre 12,3 millones ¿Cuáles son los nombres de los asteroides más conocidos? Las civilizaciones antiguas solían poner nombres mitológicos a los objetos astronómicos que conocían Los planetas tienen nombres de dioses romanos Marte era el dios de la guerra Venus, la diosa del amor Saturno era el padre de Júpiter Mercurio era el mensajero de los dioses Las constelaciones clásicas tienen nombres de personajes mitológicos de la antigua Grecia Como Orión, Andrómeda o Perseo El nombre que se les da a los asteroides incluye el año de su descubrimiento Dos letras y a veces más dígitos Por ejemplo, 2004 MN4 o 1989 AC Pero por seguir con las tradiciones, a muchos asteroides también se les han puesto nombres mitológicos 1. Apophis Apophis 2004 MN4 En el año 2004 se hizo extremadamente famoso Y es que se hablaba de una probabilidad bastante alta de que terminase impactando contra la Tierra Apophis mide 325 metros de diámetro Así que el golpe no sería poca cosa Los cálculos aseguraban que en 2026 pasaría tan cerca de la Tierra Que acabaría produciéndose una cerradura gravitacional Que modificaría la trayectoria de Apophis Y haría que en 2036 terminase chocando contra la Tierra Pero observaciones posteriores descartaron esta y otras posibles colisiones Con las que también se había especulado en 2037 y 2068 Aunque se estima que el 13 de abril del 2029 pasará tan cerca de la Tierra Que podrá ser visto a simple vista Lo de Oumuamua es algo fuera de lo normal En 2017 pasó súper cerca de la Tierra A sólo 0,2 unidades astronómicas Y al hacerlo se pudo comprobar que tenía una órbita súper excéntrica En un primer momento esto hizo pensar que se trataba de un cometa y no de un asteroide Los cometas vienen de zonas lejanas del Sistema Solar Y esto podría explicar lo que formaba su órbita Pero sólo una semana después de su descubrimiento Se comprobó que no tenía la famosa cola que tienen los cometas Así que la explicación no podía ser otra De que era un asteroide que provenía de fuera del Sistema Solar Un Oumuamua es un objeto interestelar que se cree que proviene de la estrella Vega 3. Bennu 1999 RQ-36 Bennu es una gran roca de 500 metros de diámetro Que está dentro de la lista de asteroides potencialmente peligrosos Es uno de los que se acercan mucho a la órbita de la Tierra Es famoso porque en 2018 la sonda espacial de la NASA Osiris-Rex llegó hasta él para recoger material Y poder analizarlo en la Tierra cuando regresase en el año 2023 5. Pallas Después de Ceres, que ahora es un planeta enano Pallas fue el segundo asteroide que se descubrió en el cinturón de asteroides El descubrimiento fue cosa de Henry's Whelm Olbert en 1802 Mide 545 kilómetros de diámetro Y en algunos momentos puede ser visto desde la Tierra Y llega a alcanzar una magnitud aparente de más 8 Es el segundo objeto más grande del cinturón Pero es el tercero más masivo por detrás de Ceres y Vesta 6. Vesta Es el segundo objeto con más masa del cinturón de asteroides Y el tercero con mayor tamaño 530 kilómetros Hace solo mil millones de años Sufrió un impacto que hizo que muchos fragmentos suyos Llegasen a la Tierra Y que ahora pueden ser estudiados Es el asteroide que mejor se ve desde la Tierra Llega a alcanzar una magnitud aparente de más 6 Haciendo que pueda ser visto a simple vista Desde lugares sin contaminación lumínica 7. Higia Es el cuarto objeto más grande del cinturón de asteroides Tiene un diámetro de 400 kilómetros Pero su magnitud aparente es de más 10 Hace que sea imposible de verlo a simple vista De hecho, está clasificado como un asteroide oscuro Este tipo de asteroides son más complicados de observar Fue descubierto en 1849 Pero en 2019 se comprobó que tiene una forma casi circular Que lo convirtió en un candidato para ser catalogado Como planeta enano 9. GOG 1999 AN10 El 27 de agosto del 2027 El asteroide GOG pasará a 388.960 kilómetros de la Tierra Eso es muy cerca Y existe una probabilidad entre 10 millones De que se produzca un impacto en el año 2039 No se sabe con precisión Pero se estima que mide entre 800 y 1800 metros Pero recientemente se está hablando mucho de él Porque JJ Benítez en uno de sus libros Dice que será el causante del fin del mundo En la NASA no lo ven así 10. 2010 TK7 Es el primer troyano que se ha descubierto en la órbita de la Tierra Los asteroides troyanos comparten órbita con un planeta Está a una distancia aproximada de 80 millones de kilómetros de la Tierra Tiene un diámetro aproximado de entre 200 y 300 metros Y una magnitud absoluta de más 20 11. Tautatis 1989 AC Tautatis es un asteroide catalogado como potencialmente peligroso Aunque la probabilidad de colisión es pequeña En el año 2004 causó bastante preocupación Tiene 5,4 kilómetros de diámetro Y fue descubierto en 1989 Sabiendo esto, ¿qué medidas existen para evitar el impacto de un gran meteorito? En el año 2016 La NASA creó la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria Con el único objetivo de crear un plan de actuación Ante la posible colisión de un gran asteroide El plan tiene cuatro puntos Encontrar, fin Localizar asteroides potencialmente peligrosos Y seguir su evolución 2. Advertir, WARM Informar del riesgo a gobiernos de los Estados Unidos A los medios de comunicación y a la población mundial 3. Mitigar, Mitigate Realizar estudios para desarrollar maneras de desviar la trayectoria del asteroide Y evitar que impacte contra la Tierra 4. Coordinar, Coordinate Analizar las posibilidades, consecuencias Y preparar protocolos de actuación En el caso de que el impacto sea inevitable El punto 3 del plan Mitigate Es el más interesante de todos Y actualmente se están estudiando varias posibilidades Para conseguir desviar la trayectoria de un asteroide La primera, la explosión nuclear Que es colocar diversas cargas Para que al explotar propulsen el asteroide lejos O como proponen un equipo de rusos Una deflexión por onda expansiva Cerca pero no en la misma superficie La segunda es Tractor Gravitatorio Investigadores del Jones Space Center de la NASA Proponen usar una sonda espacial muy masiva Que utilizaría la gravedad para remolcar el asteroide La tercera, haz de iones Ingenieros aeronáuticos de la Universidad de Politécnica de Madrid Han diseñado un sistema para Desde un satélite proyectar un plasma de iones acelerados Contra un asteroide o una nave Pero la alternativa que ahora mismo tiene más esperanzas Puestas y una mayor repercusión en los medios de comunicación Es la misión DART La DART, Double Asteroid Rediction Test Es una misión en la que se va a estrellar Una nave espacial contra un asteroide Para tratar de modificar su rumbo Bueno, pues amigos míos Esto es todo Esto es lo que hoy he podido recapitular Hoy lo que he podido conseguir Todos los datos, que no son pocos Como ya os he dicho, todos son oficiales Todos, amigos míos Y podéis acudir a ellos Tanto a la NASA Porque muchos de ellos comparten datos Comparten datificación Con lo cual podéis corroborarlos en unos y en otros Os dicen dónde están En el lugar que están catalogados Las dimensiones Muchos de ellos tienen fotos Muchos de ellos te dicen de qué están compuestos A muchos de ellos se les han enviado ya sondas Amigos míos Por Dios Hemos estado a un tris de reventar En el 2004 con Apophis Y aquí nadie se ha vuelto loco Hemos estado a un tris de reventar Con otros muchos asteroides Que se ha tenido que corroborar Y comprobar Su... Su... Su dinámica Su movimiento Porque en muchas ocasiones Cambian de ruta Cambian de movimiento No de forma generalizada Pero sí algunas veces O bien los rayos del sol O bien las energías Gammas o alfas O bien en definitiva Otros asteroides Que pasan y chocan Y los mueven En definitiva Es una probabilidad Y ahí te lo dicen Una probabilidad Una posibilidad Entre 10 millones Y Apophis Y Apophis tiene después En sucesivos 20 y 30 años Probabilidades también De uno entre 130 y pico millones Amigos míos Es que podríamos reventar antes Por cualquier otro tipo de cosas Incluso que el sol Pegara un pedo Pues porque sí Amigos míos A todos aquellos Que buscan la seguridad Os recuerdo Os recuerdo Por si no lo sabéis Que vivimos Flotando encima De una roca En medio de la nada Alumbrado por una bola de fuego O un millón De veces más grandes Si eso no lo sabíais Bienvenido al mundo Y decirme Que vamos a reventar Por una piedra De 5 De 4 De 3 De 500 metros Pues posiblemente Amigos míos Pero vaticinarlo Cuando hay Empresas Cuando hay Agencias espaciales Como la NASA Como la China Como la rusa Que sí Nos ocultarán muchas cosas Pero os puedo asegurar Que si nos han dicho esto Es porque los tienen bien localizados Y probablemente Se sigan gastando el dinero En reventar esas posibles piedras O generar un campo O vaya a asustar Saber que Porque amigos míos Otra cosa que os tengo que decir Es que nadie 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 Está interesado En el que una roca Golpee la tierra Nadie sale beneficiado Por muchos hilos Bajo de tierra Que tengamos Por mucha acumulación De comida Por mucho Porque el golpe Sería tan imprevisible Las consecuencias Serían tan imprevisibles Que no quedaría vida No quedaría en gobierno No quedaría en ejércitos No habría nada Donde coger Con lo cual Amigos míos Lo que dice El maravilloso y magnífico J.J. Milites En su libro Gog no tiene por donde cogerlo Es más Y aquí os he sacado El meteorito Gog Que es 1999 O sea Se que fue descubierto En 1999 Hace 21 años 22 ahora Que ya ha pasado la noche Veja 22 años Ha sido estudiado Durante 22 años AN10 Con lo cual Ya se sabe Donde está catalogado Se sabe su órbita Se sabe que pasará Pero pasará A 388 1960 kilómetros De la tierra Que dicho En unidades astronómicas Es bastante cerca Pero que Todavía No No piensan Que golpeará Pero no solo eso Sino que ya han calculado La órbita Del 2039 Que es Donde se cree Que ha habido Un posible impacto Pero hay una posibilidad Entre 10 millones Y según vaya pasando El tiempo Se autocorregirá Probablemente Y si esta posibilidad Se ha catalogado Y que no nos la catalogamos Nosotros Que la catalogan Los ordenadores Y los números Amigos míos Que eso no falla Que puede haber una posibilidad Evidentemente Puede haber una posibilidad Y de objetos Que son oscuros Meteoritos Que son oscuros Y que no se ven Y que vengan Y nos revienten Pues claro Amigos míos Claro que sí Si es que Así es la vida Pero catalogar Que Gog Va a venir Y nos va a reventar Y la gente Se vuelve loca Por eso No Amigos míos No más que nada Porque las agencias espaciales Ya lo tienen localizado Y ya han estudiado Su órbita Y las agencias espaciales No se dedican a decir Su órbita de ahora Sino incluso hasta Con años De diferencia O sea La tercera La cuarta Y la quinta vez Que pase Que a lo mejor Son 20, 40 O 60 años De diferencia Y la calculan Y la recalculan Y la tienen localizada Una y otra vez O sea Que me digas Que un Gog Que lo tienen localizado Desde 1999 Que JJ Benitez Parece que en su libro Decía Ay Dios mío La NASA lo sabe Pero no dice nada No amigos míos Vosotros os metéis En la agencia espacial Y ahí lo tenéis Lo tenéis hasta fotografiado Amigos míos Con lo cual me parece Absurdo La mentira tan grande De decir No es que nos va a reventar Un meteorito Que no quiere decir No la NASA Pues para no querer decirlo Ahí lo está diciendo Nos está diciendo su órbita Nos están enseñando imágenes Imágenes de la órbita O sea Que nos están diciendo Que ha habido más probabilidades Que la escala más alta Fue la amarilla Que estuvo Apophis En el 2004 Que estuvo un tris De pegarnos una bofetada Y nadie pasó nada Ni nadie dijo nada Y ahora ¿Qué va a pasar a 338.900 y pico kilómetros de la Tierra? Nos asustamos Amigos míos Porque un escritor Ha decidido Golpear esa imagen Es más Una de las imágenes Que aparece en el libro Es la que te muestra la NASA En su página web Con lo cual Me parece un despropósito Y un contuberio Innecesario Dicho esto Amigos míos Os he hecho este vídeo Para que veáis Que la agencia De la NASA Que creó La coordinación De defensa planetaria Amigos míos Existe Y se gastan Muchos cientos De miles de millones Y están constantemente Con el CETRI Que os podéis meter también En la NASA Y verlo Y en otras agencias espaciales De acuerdo Ver cómo están constantemente Recapitulando datos Y volviendo a corregir Las coordenadas Para ver si realmente Eso puede impactar Porque vuelvo a repetirlo A nadie interesa Que este chiringuito Se acabe Por mucho que sean Quienes sean Por mucho que sean Gobiernos Ocultistas Illuminati Pum pum pam pam Lucifer Blu 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 Me da exactamente igual A nadie interesa Porque unos De esas categorías No quedaría Títere con cabeza Y es más Una cosa Un dato Que os quiero decir Que también es Bastante interesante Hay rocas Que son mucho más grandes Que la famosa Gog Que la famosa Gog Tiene de 800 A 1800 metros De acuerdo Eso no es Lo que decía JJ Milites Que tiene 5 kilómetros 12 kilómetros 17 20 Se ha especulado En el libro Dice que aproximadamente Unos 12 kilómetros No amigo mío Se especula Que según las fotos Y los cálculos Que la NASA Así que te los proporciona Serán mejores Serán peores Porque me dices No Julio Que es una contradicción Primero hechas por tierra La NASA Y luego Coge sus datos Para no Yo no he hecho por tierra La NASA Ni he hecho por tierra Los estudios De cientos de miles De científicos Que hay en diferentes Agencias espaciales Que encima Cooperan entre ellos Quitan las rencillas Y cooperan entre ellos Que luego a saber Que coño Están haciendo detrás De acuerdo Pero que por lo menos Esos datos Si que los tenemos Y los vuelcan De acuerdo Y eso si que lo dicen Y dicen Calculando entre 800 Y 1800 metros Ahora de repente JJ Milites Ha descubierto un meteorito Que se sabe Que desde 1999 Está ahí Y es que No nos lo quieren decir Y es que Ostia pues para no querer decirlo Se cagaron por la pata abajo Con el Apophis En el 2004 Para no querer decirlo Y otros muchos también Que han pasado Que ya del orden De pues eso 4 o 5 Que han estado A un tris Y como el Humua Humua Que ha estado también A un tris de nada Porque tiene Una órbita errática Que se ha descubierto Muy posteriormente O sea que lo mismo Nos revienta mucho Antes que otro tipo de cosas Lo que quiero decir Es que no nos podemos Volver locos Que caminamos por la calle Tan tranquilamente Y ahora porque un escritor Ha decidido decir Ese tipo de cosas Sin base ninguna Sin haber mostrado Ningún tipo de investigación Sin haber mostrado nada Y no es por meterme Con JJ Benitez Porque sabéis Que yo adoro Y muchas investigaciones Y me metió en su página Y este investigado Y llevo de la friolera Desde los 12 años Cuando hice Cuando tengo Cuando hice yo 22 años Hizo 10 años Desde los 12 Estos que me metió en su página Estos que intentan defender Cuando esto es indefendible Otras cosas No te digo Solo estoy diciendo Los hechos Solo estoy diciendo Lo que no entiendo Y lo que no trago A que no dicen Que hay asteroides Potencialmente peligrosos Mucho En una franja De peligrosidad Mucho más grande Que la que tiene GOG Y muchos más grandes De lo que son GOG Porque hay asteroides De una distancia De 500 kilómetros Amigos míos Que ya Los catalogan Como planetas Porque ya no Los pueden catalogar Como asteroides Porque son enormes O sea Que es que estamos Nos estamos volviendo Locos Y asteroides Que se han descubierto Fuera de nuestro sistema solar Con una órbita Que ya también Los están calculando O sea Que imaginaros Imaginaros La bestialidad De cálculos Que están haciendo O sea No solo calculan Los asteroides Del cinturón de Kuiper Que es el más alejado Ni el cinturón Más cercano Que es el que está Con Marte y Júpiter No Sino también Calculan posibles asteroides Que puedan venir De otros De otros lugares De otros sistemas De otras estrellas Como el humo a huma Que se calculó Que vino de la estrella vega Amigos míos Es que nos Volvemos locos Nos volvemos cospirando Y nos pasamos el trabajo De cientos de miles de personas Que están ahí Horas y horas y horas Gente con unas carreras Gente con unos científicos Que nos están volcando datos Y nos están diciendo No tranquilos Hemos estado a punto De caramelo Pero no Y mucho menos con Go Entonces por favor No nos volvamos locos Ahí están las cifras Aquí en Mundo Azul Nos lo traemos Precisamente para eso Y no es para criticar Ni para denostar su figura Ni para nada Todo lo contrario Yo hablo con mucho respeto Solo lo que pido Es que lo primero No nos volvamos locos Lo segundo Que utilicemos la cabeza Seamos investigadores de verdad Y utilicemos los datos Que hay De agencias espaciales Que igual que lo utilizamos Para unas cosas También lo podemos utilizar Para otras ¿Vale? Que no es blanco y negro Según nuestra conveniencia Y sobre todo Que si tú dices Que nos van a reventar En 2027 Tres datos Tres datos De donde has sacado la información Y digas Al margen de 4 o 5 dibujos De tus propios cuadernos Que no esclarecen nada Y sobre todo La magnitud De lo que estás diciendo Que me parece Súper peligroso ¿De acuerdo? O sea que dicho esto Amigos míos Estas son las maneras Que tendríamos Más o menos Que se está estudiando Que todavía no son Dijéramos Cercioradas al 100% Pero bueno Son maneras Que no están mal La explosión nuclear Yo creo que sería La más factible Aunque hay una repercusión De que dentro De esa explosión nuclear Si no es que está Muy lejos la piedra Pudiera venir parte En plan de metralla Pudiera venir Hacia la tierra Con lo cual Es una peligrosidad Por eso quieren hacer Una onda expansiva Que pueda De alguna manera Desviar ese meteorito Que yo creo que es La opción más viable ¿De acuerdo? Aunque lo mismo La desvían Y puede causar Otro problema En cadena Mucho mayor O la del tractor gravitatorio Que bueno Es una opción La de las de iones Y la que más popular Se está volviendo Sobre todo No por la efectividad Del Evidentemente Tú lanzas un pepino Y se acabó El asteroide Y se acabó todo Pero luego La repercusión Porque no se volatiliza No se desintegra Absolutamente Hay granos Y partículas Que se quedan Y probablemente Eso se esparza Hacia todas las direcciones Y puedes poner en peligro A más lugares Del sistema solar Incluso a la propia tierra Como digo En forma de metralla Y que vengan hacia nosotros Y a lo mejor No viene una de 12 kilómetros Pero te vienen 50.000 Del tamaño de un coche Imaginaos Los golpes tan grandes Que pueda haber de eso Y luego La que más popular Se está haciendo Es el DAR Que es lanzar Una nave O una especie de sonda Que impacte directamente A la velocidad que sea Contra el objeto Y así No revientas el objeto Porque obviamente Se lanzaría una nave Mucho más pequeña Pero si puedes cambiar Su rumbo Se parece más lógico Y sobre todo Menos destructivo A nivel global Dicho esto Amigos míos Este es el vídeo De hoy Este es el vídeo Que me ha apetecido Haceros Y que creo que necesitaba Haceros Sobre todo Con datos oficiales ¿Vale? Como digo Muchos me podréis criticar De muchas maneras Pero que no utilizo Los datos La investigación Me parece que No Y si no Ahí tenéis Los centros oficiales Para acudir a ellos Y hacer lo que yo He hecho durante Esta noche pasada Que estaba hasta la una De la madrugada ¿Eh? Formas de evitar El impacto De un meteorito Espero que el vídeo Os haya gustado Me gustaría hacer Una cosa Que ya os lo comenté Que es mencionar A la membresía De mi canal A aquellos Miembros del canal No suscriptores Sino miembros Ya os lo he comentado La diferencia entre Miembros y suscriptores Tú eres un suscriptor Tú te suscribes Y fantástico Yo te lo agradezco En el alma Tú me comentas Los vídeos Lo compartes Fantástico Lo ves hasta el final Que en eso consisten Los vídeos de Mundo Azul Y los de todos Por todo por el trabajo Que hay detrás Pero los miembros Del canal Son aquellos Que deciden Pagar una cuota Durante Un mes Dos meses Un año Lo que ellos quieran Una cuota Para apoyar Económicamente Al canal Si amigos míos Porque Mundo Azul Se sustenta de mi tiempo Se sustenta de mi economía Se sustenta de mis ganas De mi entusiasmo De mi emoción Pero todos aquellos Que decidan Poner su granito Económico de arena Porque vivimos en el mundo Y obviamente El dinero También es importante No es lo más importante Pero también es importante Y para comprar una cámara Buscar el ordenador Pagar la wifi Utilizar los nuevos medios De renderización Meter nuevas cosas Salir a investigar Etcétera Etcétera Cuatro Esto va oscilando Un mes a lo mejor Somos diez Otra vez somos cuatro Pero estos Por regla general Son los más fijos Que son Margarita Carzona Cardoza Perdón Lanye Pablo No podía pasar No podía pasar de otra manera La historia de Luis Salazar Los 100 Que la está petando Y que ya empezáis Ya podéis encontrarlo En diferentes librerías Ya están volcando los datos En sus páginas web Y ya podéis encontrarlo También podéis pedírmelo a mí Evidentemente Os lo firmo Y os lo dedico Como lo estoy enviando Pues a México A Estados Unidos A Argentina A Japón Que también lo he enviado O sea que Solo pedírmelo Contactar conmigo A través de mis redes sociales Y ahí os lo envío Firmado y dedicado Un abrazo enorme a todos Y nos vemos El próximo vídeo